como están amigos de youtube estamos en un nuevo vídeo paternal en el cual hoy queremos mostrar cómo poder hacer este lindo cocodrilo o lagartito o caimancito no sé cómo le dirán donde ustedes viven verdad que consta de un solo globo una figura muy sencilla muy práctica que sé que no se le dificultará el poderla hacer verdad bueno vamos a empezar y como siempre montar que nuestra bomba nuestro globo pero hoy siempre el globo verdad y lo vamos a dejar que a ocho dedos ocho dedos sin inflar vamos a empezar tienes y vas a hacer una bolita pequeña una bolita pequeña y después otra igual otra bolita pequeña y ésta las vas a unir con la boquilla siempre las unes y la pasas por el medio por el medio de las dos bolitas y ya te quedará así después vienes y haces otra bolita pequeña de unos dos dedos y la vas a hacer pellizco y ya te quedará así vienes y va a hacer una bolita de tres otra bolita de dos otra bolita de dos dos dedos y dos dedos las cuales unirás ya lo tendrás así entonces esto lo venimos vamos a hacer otra bolita de dos después dos de cuatro dos de cuatro dedos ya lo tendrás así después lo vienes y va a hacer otra bolita de cuatro después igual otras dos bolitas de cuatro dedos y ya lo tendrás entonces que lo que te resta aquí sólo va a salir y vas a que esto lo vas a abrir y vas a girar y ya te quedarás y después vienes igual con esto mismo vienes y apretas ya lo tendrás así pero te resta acomodarlo ya lo tendrás así aquí lo único que te resta ya solo es hacerle qué hacerle digamos que los ojitos verdad los detalles nada más solo necesitarás un plumón de cual le vendrá y le harás la boca la boquita de verdad y los dientes los dos ojitos como puedes ver es una figura bien sencilla muy práctica que sólo consta de un solo globo verdad espero que te haya gustado y si te gustó verdad regálame siempre tu like como también al igual si no te has suscrito a mi canal suscríbete ya que semana a semana estamos subiendo videos de globoflexia sencilla fácil práctica que sé que no se te dificultará el poder aprender verdad y nada más agradecerte a todos ustedes que miran mis vídeos verdad también y que poco a poco vamos subiendo de verdad en más personas que los miramos muchísimas gracias que dios te rame muchas bendiciones a tu vida y nos vemos la próxima semana bendiciones y y y y y y y Gracias.